Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Llevamos mucho tiempo sin subir vídeo, lo comento un poco por encima en el vídeo de mañana, pero realmente no sé dónde tenía la cabeza que no comento nada, ¿vale? Entonces, os comento chicos, no he podido grabar ni subir vídeos estos días porque literalmente estaba haciendo una portabilidad de internet, ha habido problemas y no tenía internet en casa Estaba así una semana nunca, puede que más, no me acuerdo exactamente, pero bueno, ya está todo solucionado, entonces volvemos a lo de siempre, a un poquito de Mountain Blade, mañana toca War Tales y demás Otra cosa que comento en el vídeo de mañana, también por encima de muy mala manera, es que dentro de... mierda, dentro de no mucho, no os voy a decir exactamente cuánto Porque tampoco lo sé, pero ponle una semana, dos, una cosa así, ¿vale? Empezaré a subir vídeos de juegos de realidad virtual, de PSVR2, joder, me ha costado decirlo Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Ahora mismo me pillan los sacadores y me parten al medio Vale, entonces pues empezaré... ya os digo, empezar a subir vídeos de... de realidad virtual, de PlayStation Y poquita cosa más, chicos, que comentar Joder, vamos a perder también esto, tío, en serio Puedo hacer algo, mi gente, por favor Vale, pillate todo esto Sí, sí, no te preocupes No te preocupes Vete Aquí Venga, otro más, fiesta Vale, vamos a dejar así de momento Necesito... necesito caballos Vamos aquí así o no A ver, este en verdad, una vez que recupere todo mi ejército, esto lo podemos defender, ¿eh? La aquí no, porque eran 880, eso ya Pero este sí, a este le podemos defender Eh... reclutar tropas Capas, pom, pom, pom Comercio Bueno, igual tantos caballos de trabajo no quiero Pero de estos sí, sí Sí Vale, venga, pilla todos 29.000 en caballos Y me la pela Vale, somos 84 ya Vale, nos estamos recuperando rápido, ¿eh? Vale, tira para acá Vamos a defender esto ¿Cuántos son? 206 Eh... pom... Perdemos 21 tropas Adelante con eso Somos más ahora Vente para acá Vamos a intentar Que se vaya No queremos derramar sangre innecesaria Eh... ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? No, 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 no Ah, sí, a ver Venga, ahí te doy ¿Dónde tengo Estos? Si me pide 115.000 Mira, tío Que te den por culo Te den por culo Te voy a matar Si somos más Olvídalo Me ha declarado la guerra Batania ¿Pero que están locos o qué? Vamos a rascar un poquito Jeje A ver No hemos rascado nada realmente Experiencia Eso sí Lo único Un poco sí que hemos ganado Pero Realmente Mira, hay un caballo Gracias Y si me defendís hasta ahora ¿Qué tal, eh? Venga Va cuando os defiendo ya todos Sabéis lo que toca, ¿no? O sea Sabéis lo que toca Trece Diecisiete Vale Pilla Uh Píllate estos Estoy gastando mucha pasta Eso sí, es verdad Pero Creo que es necesario Vale Vamos a ver ¿Qué hemos subido? Porque me acabo de dar cuenta De esto Lo he estado viendo ahora En vídeos de Del escocés Y yo creo que es lo que más Me interesa Vale El grupo Ciento sesenta y siete Vamos a empezar a ser un poco Más selectivos Vale Eh Abandonar ¿Qué tenemos? Veinticinco Ciento cinco Dos Vale Pues evidentemente Nos interesa Caballería No tenemos nada A ver A ver Venga Caballería Caballería No hay nada Vale ¿Cómo va aquí? Hostia Es pencano La madre Que los parió Vale Enviamos Tropas Vale Vale A ver A ver Esto como era Estos acaban En caballeros Así que vamos a ir Por aquí Listo Hombre Hombre Y ya Realmente ya Que reciban Experiencia Vamos a ver Si podemos Meter Alguien Más Veintiocho No me interesa Treinta y cuatro Tampoco No me interesa Nada Vamos a defender Esto A ver Si no hay Muchísima Gente Bueno Va a estar Complicada Va a estar complicada Va a estar complicada Vamos a ver Cómo nos colocamos Y demás Chicos Y a ver Pues va a ser una batalla complicada Esta La verdad es que tenemos Muy malas tropas Tenemos muchos A nivel uno Y eso se va a notar Pero bueno Vamos a ver Qué conseguimos Y espero Por el amor de Dios Que no me vuelvan a derrotar Porque ya sería Una segunda Derrota consecutiva Y no apetece No me apetece A ver si carga ya Por cierto Otra cosa En el momento en que Acabamos esta serie De Mountain Blade Dos Vanilla Vale Tengo Pensado Hacer una Con mods Así que Pero vamos a ponerles Un poco más Para atrás Tú te vas a quedar Aquí también Vale Ya sabemos El sonido Peta Al principio De las batallas Vale Vamos a ir Observando Vale Me interesa que vengan Un poquito Que vengan los caballeros Y demás Así Así Yo creo que bien Tenemos poca caballería Pero Oye Vamos a hacer una cosa Porque estos vienen a por nosotros Vale He ido a por el caballo Porque sabía que me iba a bloquear Vale 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 Perfecto 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 Vamos a ir Matando A los que vengan a por nuestros arqueros Vamos a intentar defenderles A intentar defenderles Vale 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 No sé No sé No sé Cómo vamos Vale 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 Vale. A ver, yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Yo creo que lo estamos haciendo bastante, bastante bien, ¿eh? Un caballo menos. Encima se ha cagado encima cuando lo he matado. Vale. Vale. Qué buena. Vale, matamos a Coleman. Vale, por aquí vienen bastantes. Más que nada porque no sé dónde está la caballería. Vale. 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 vale muy bien estamos aguantando ahí, no le di qué pena vale, hemos ganado están huyendo están huyendo vale vale, aquí hay que cargar a todo el mundo pero sí, en teoría están huyendo, se supone así que esto ya estaría ganado mira este bueno, pues este bueno, pues este y este vale ahí están tú dónde vas hijo, tú dónde vas oh pues igual sí que te vas vale les quedan 11 espera, tú no te puedes ir, lo siento mucho ahora sí vale bastante renombre, bastante influencia y bastante botín muy bien, muy bien, muy bien que lo que voy diciendo cuando acabe esta partida tengo pensado hacer una con mods ser un sandbox entonces no sé cómo lo voy a enfocar pero sí que tengo pensado he estado mirando un mod que de hecho lo está subiendo el escocés que es el de Europa de 1100 que tiene muy buena pinta también he estado mirando el de Juego de Tronos uno que es así como un poco más con escopetas mosquetes y demás tírate uno aquí pom, 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 pom a ver esto vale estos los que sean ya leñadores pa' aquí y este pa' aquí y tira todo pa' ahí, hombre eh, venga sí, realmente pasta no necesito ya estoy haciendo bastante dinero así que vamos a ver tira para Marunaz vamos a ir viendo si podemos reclutar a más bueno, venga 27 te lo voy a comprar y ya me conquistaron el castillo joder venga pom reclutar tropas dámelo a todo venga reclutar tropas necesito caballeros necesito caballeros pues que ahora tampoco podemos andar con si no recuerdo mal viniendo para acá les pillamos a los tres que bien vale vamos a atacar vamos a hacer yo creo que les vamos a mandar a todos ataque directamente y ya está lo dicho es que tengo tantas cosas pensadas chicos que intento contarlo y de repente me acuerdo de otra cosa y me acuerdo de otra cosa y me voy desviando pues eso tengo algunos mods mirados realmente mmm ni siquiera los he probado o sea no sé igual lo que hago es evidentemente fuera de cámaras eh bof que putada es mirarlo y probar los mods y tal en una partida nueva a ver que tal funcionan y a ver que tal van y el que más me guste pues eh hacer una serie más adelante de el el tema de los juegos de la red virtual eh bueno realmente van a lo que tengo pensado porque es que sí que es verdad que realmente en español no he visto muchos canales que los suban o por lo menos que suban eh playthroughs o campañas completas como lo quieras llamar y joder es una pena tío porque siempre yo que sé quiero mirar algún juego que me quiero pillar o algo y siempre tengo que ver algún guiri que no me entero de la misa a la media y oye pues no me apetece así que oye lo voy a hacer yo empezaré seguramente con el Horizon Call of the Wild pero vamos que tengo algunos cuantos más así que iré subiendo poquito a poco eh no sé cómo lo haré si será un vídeo cada dos días o o un vídeo cada día también de realidad virtual y hacer dos vídeos diarios uno de de War Tiles o de o de Mountain Blade y después el correspondiente de realidad virtual o qué todo dependerá también de cuantos juegos eh vaya a subir entonces pues ahí está un poco todavía la incógnita pero bueno la intención es esa chicos ir aumentando el número de vídeos ir aumentando la calidad también que para eso voy a comprar un micro de estos de solapa para poder grabar bien realidad virtual y que se me escuche bien y demás eh eso tengo que esperar porque ahora estoy en una mini mudanza de habitación entonces hasta que no esté en la nueva habitación no puedo jugar realmente porque no tengo espacio en esta así que no sé cómo lo voy a hacer o sea no sé cuándo sí que sé cómo pero no sé cuándo lo voy a hacer así que eso chicos poco a poco espero no estar quedándoos mucho hype con el tema de de la realidad virtual no sé si os interesa decirme en los comentarios pero oye yo creo que es algo que está muy bien y es más estoy viendo que están metiendo juegos tipo esto ¿no? realmente ahora ha salido el el ¿cómo se llama? el Fantasy Tiles o algo así para PSVR2 y yo creo que tiene muy buena pinta vamos a tirar por aquí leñador es que sigo ganando pasta que no hace falta vale vamos a ver por qué hemos subido de nivel y realmente ¿qué nos interesaría aquí? vale meter ahí dos puntos y otros dos vale vale vamos para acá vamos a meter ahí un poco de tal perfecto no gan siempre en mi equipo y si no recuerdo mal por estas zonas de aquí por estos pueblos había daban bastantes caballeros así que vamos a intentar reclutar todos los caballeros que podamos vamos a ir mirando siempre cada poco a ver si podemos reclutar más gente y poquito más de hecho el vídeo no va a durar mucho más sé que va a quedar más corto de lo habitual pero propietario de Varcheg ya me lo podéis devolver vale pues ya está pues ya está ahí está vale nos devuelven Varcheg de esto no me interesa nada pom 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 muy bueno eso si señor si señor si señor no tú no vale y ahora vamos a reunirnos con este y vamos para allá a ver que tenemos por aquí para subir liderazo mascota de moral al mascota de moral debatear iniciar al atacar vamos a pillar esto para pillar infantería más fuerte y soldados más fuertes y demás ahí está y nada vale vamos a Rodetan y aquí ya pillamos todo lo que podamos wow que bien vale estoy subiendo tanto de nivel tío mira en vuestra en vuestra cara y esto experiencia para las tropas que realmente tendría que empezar a quedarme con la comida y demás aunque bueno es que son 971 es que son muchos pero 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 bueno espérate espérate que la voy a preparar gordísima yo aquí ahora vale vale tienen comida solo para dos días castillo de graniro tiene que ser mío otra vez gracias vale que todo vuelva a ser como como tenía que ser gracias gracias vale vale somos más vamos a intentar van bajando eh van bajando los suyos vamos a construir uno de estos se están muriendo de hambre vamos a aguantar aquí como campeones vale 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 cada vez construir más despacio eso es bueno podría acabar con ellos simplemente así o sea ahora mismo yo creo que les podemos ganar ya pero vamos a tocar un poco más los huevos 430 voy a esperar un poquitín más pero vamos que creo que no va a bajar de aquí ah bueno si si baja pero nada chicos vamos a construir esto y esto bueno venga eh venga vamos a liderar un asalto somos 1200 contra 400 o sea tenemos que ganar es la hora de la caída de pencanoc al fin ha llegado al fin ha llegado chicos la caída de pencanoc está aquí está aquí ya ya está aquí la caída de pencanoc en cuanto cargue esto pum se acabó estaría bien que cuando atacas también te dejasen negociar en plan ey mira somos 1200 vosotros sois 400 no tenéis comida dadnos el castillo y nos matamos y ya está pero si vamos a acabar con batania realmente batania nunca fue enemiga siempre ha sido el imperio pero siempre nos han declarado guerras así que que les den por culo que les den por culo vale ahí están nuestras torres de asedio tenemos dos y nuestro ariete vale pues tiene muy buena pinta esto tiene muy buena pinta y espero que por fin por fin por fin podamos acabar con ellos porque realmente estoy cansado de atacar esta ciudad y lo que más espero es que sea mía a poner impuestos abusivos y que les den por el culo aquí voy a entrar como aragón vale vale tengo un sable no me acuerdo ni el arma que tenía vale estamos llegando yo creo que es la primera vez que atacamos pencanoc y llegamos con con torres de asedio esta es la buena chicos esta es la buena vale han matado a ese vale vale oye no quiero entrar yo el primero eh chicos no quiero ser yo el primero hola hola vale vale están sudando un poco de mi vale vale a ver aquí no hay nada vale vamos a ir a por estos de arriba son unos cuantos eh igual me joden no ni for glory ni for hostias vale vale bueno vale 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 y como subo ah por el otro lado vale vale y estos algunos también van a subir así que voy con ellos empujad coño pum vale esto ya está chicos pen canok ha caído disfrutemos de esta maravillosa vista bueno a ver si me ha avisado a la mía ahora también disfrutemos de esta maravillosa vista bueno ojo allá pero si esto ya está o sea no hay más ya nos quedan cien mira eran eran aliens tenían sangre azul tío a ver si me puedo colar por aquí que no tiene pinta mingga pinta pinta Madre de Dios Con que ganas estoy haciendo esto De verdad Vale Vale, les quedan 27, ¿dónde están? 22 18 13 8 6 5 4 1 Chicos Por fin Ha sucedido Penkanok Ha caído Penkanok Ha caído Por fin Coño 9% lo boté en solo Lo batamos todos Os voy a vender ahora Bueno, nada Y... Y... Dame esto Caballos Nada, nada, nada Venga, fuera Claro Claro, ahora nos declaran la guerra por separado Vale Eh... Dispito las tabernas Pum Reclutar tropas Pum Comercio 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 Pum Vale Muchas guerras tenemos ahora, ¿eh? Yo creo que ahora voy a ejecutar a... A todos, ¿eh? Batania ya no está Voy a poner un nuevo propietario de Penkanok Oye, me estás diciendo en serio, tío Me estás diciendo en serio Me la suda, he votado por mí Porque me lo merezco Vale Vale, vamos a defender Kranirog Bueno, no Lo vamos a dejar aquí Chicos Ha caído Penkanok Por fin Vamos a ayudar a este Si nos da tiempo, ¿no? Mira Me viene bien Ay, pero no me he quedado yo con el prisionero Bueno Lo he dicho, chicos Lo vamos a dejar aquí Voy a disolver el ejército ya Espero que os haya gustado Desear así darle like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós